será sólo una leyenda más no la he de silenciar las enseñanzas que encierra dignas son de meditar pues leyenda sucedido lo que os pretendo contar es algo que mucho dice de la centrada piedad que la mansión de los silva se ufanaba en saturar la tradición o leyenda que va el romance a narrar y en la villa alentejana aún suelen hoy relatar rubricando con grasejo lo que afirman ser verdad y de la misericordia el conocido hospital muestra con cariño el lienzo al que lo quieren admirar que hartas enseñanzas guarda a quien las guste captar sólo unos años hacía que en basilea al tratar en su concilio la iglesia dogma de fe se declarar la concepción sin mancilla de la reina celestial se dio un avance gigante al fiel sentir popular que en aquel siglo existía de la limpieza sin par de la madre del dios vivo en todo cristiano hogar y así don rui con los suyos a quienes los del sallal franciscano que tenían para su prole educar formaban a los pequeños el muy santo amor filial a maría inmaculada digno ejemplo a imitar más entre todos la niña beatriz descollaba ya queriendo el amante padre su amor sensibilizar pensó de la virgen pura un lindo cuadro encargar para que así los pequeños su hermosura al contemplar se encendieran en amores a la madre celestial realizando gestiones para poder presto hallar el más inspirado artista en la bella del pintar a roma acude don rui pues bien sabía que allá de simabue el florentino del guioto y de tantos más cual frangélico ribera el españoleto allá con inspiración y estilo su pintor iba a encontrar halló lo pronto su intento verá hecho realidad llegado que fue el artista a la mansión señorial ocupóse del modelo que lo había de inspirar ya que la labor pedía hermosura excepcional en tan precioso momento beatriz viene a pasar junto al pensativo genio que absorto al verla acercar bebe inspiración en ella para en el lienzo plasmar y así rogóle al buen padre la permitiera posar para de su bello rostro las perfecciones copiar ya que según él decía donde hallar modelo igual sintióse el padre halagado tal propuesta de escuchar y con corazón henchido de tierno amor paternal el voluntario concurso viene de su hijo a buscar beatriz que lo venera júzgase ser incapaz lucha interiormente tiene de repugna el aceptar pugnan dentro de aquel alma amor sumiso y piedad crecer un desacato a la virgen suplantar y amante siente muy hondo al buen padre contrariar la adolescente vencida accede al final secundar los deseos del buen padre y se decide a posar y el pintor dejó en el lienzo su imagen bella al copiar la lección grandilocuente que al mundo pudo legar el arte copió sus líneas de escultórica beldad más la expresión de sus ojos le fue imposible captar que inocente perencundia impidióselo alzar y así nuestra ínclita madre guarda su puro mirar y perenemente muestra su recato virginal y y y y